¡Muy buenas, héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con Nick. ¿Cómo estás, compañero? ¡Hola, japerucita roja! ¡Hola, cara champiñón! Hoy, chicos, traigo un mapa muy, pero que muy épico en el cual vamos a escapar de la cárcel. Nick, estamos presos, tenemos que escapar, sea como sea, así que hay que tener mucho cuidado, compañero. ¿Crees que eres capaz de escapar? La verdad es que sí, mira, me pongo, me muevo de ahí para arriba. ¡No! ¡Empezamos! ¡Uy, qué es más lento que el en cine, he caído, eh! Ya ves, compañero. Vale, aquí va a haber que hacer algo... ¡Uy, guau, chaval! ¿Y esto zona? Mira, aquí puedes... ¿Esto es como un frigorífico? O sea, una cárcel... Una cárcel con frigorífico, tío. Menudo lujo, ¿no, compañero? Menuda cárcel más así, más guay. Mira, aquí tienes el retrete, aquí tienes un cofre y aquí tienes... ¡Uy, qué es esto! ¿Eso es un hooper? Vale, vale, ya lo hemos pillado, ya lo hemos pillado. ¡Uy, una emeralda! ¡Un hooper, un hooper! ¿Para qué quiero yo esto? ¿Esto se podrá abrir? ¡No se puede, tío! ¡No se puede! Vale, Nick, creo empezar a pensar qué hay que hacer, ¿vale? Así que vamos a ver si funciona. ¿Vale? ¡Uf! Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. ¿Cómo se puede saltar ahí, tío? ¡Ah, sí! Vale, ya estaría. Por aquí tiene que haber algo 100% seguro, compañeros. ¿Vale? ¡Ah, mira! ¡Ojo! Me has encontrado y aquí, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Vale? Pues vamos a volver a ver si es que... Ponéis que hemos encontrado algo, pero... ¡Pero no sé el qué, compañero! ¿Qué hemos encontrado? Espérate. Ahí, ahí. ¿Ese botón estaba antes? Ese botón no sé si estaba, ¿eh? ¡Ahora! ¡Después de 20 intentos! ¡Ojo que...! ¿Ha activado esto? ¡Chila! ¿Se puede pasar? ¡Nichi, compañero, podemos salir, somos libres! ¡No! 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 ¡No, Nick! ¡No somos libres! ¿Qué hay que hacer aquí que nos han timado, tío? ¡Nos han timado! ¡No! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Vale, compañero, estamos en esta prueba! ¿Aquí qué hay que hacer? Habrá que darle a los botones, así que vas a darle al reset y vamos a comenzar. Vale, Nick, comienza tú. ¿A cuál le quieres dar? No la jugamos, ¿eh? ¡El RL! Venga, yo voy a darle al SS. Venga. ¿A cuál le quieres dar? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés, eh? A ver, DB... Mira, le voy a dar al DB por Dragon Ball. ¿Qué te parece? ¡Venga, por Dragon Ball! ¡Viva Dragon Ball! ¿Vale? Dale a Dragon Ball. ¿Vale? ¿Ahora ya sabes qué? Ya me lo sé, seguro. ¡Oh! ¡Lo hackié! ¿Qué? Seguro que valía cualquier cosa. A lo mejor sí. Vale, a ver, compañero, ¿qué hay aquí? Ojo, tenemos que darle el ítem correcto y nos dejará pasar. Ah, vale, pues la esmeralda de hace años. No elijas el ítem incorrecto, dice esto. Vale, y ya está. Entra, compañero, ¿eh? ¡Uy, va! Bueno, ya estamos con los echados para atrás. Esto es complicado, ¿eh? Aquí cómo se puede llegar a saltar. ¡Vale, lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos! En tres, dos... ¡Ahora, compañero! ¡Míralo! ¡Lo hackié! ¡Madre mía! ¡Qué pros! Vale, y pasamos ya al siguiente nivel. Tío, esta prueba de cactus me da mucho mal rollo, ¿eh? Hay que elegir una puerta correcta. Así que, Nick, elige la puerta correcta. ¿Cuál que la puerta correcta es...? Yo creo que va a ser esta. Hombre, si me empujas ocho veces, pues no voy a llegar a la puerta. Vale, va a ser esta. Confía en mí, compañero. Confía en mí. ¿Vale? No es esta, compañero. ¡Qué buena, tío! ¿Has visto, tío? El más pro. Vale, si no es esa de ahí, vamos a probarla en la izquierda. A ver si es esta. A ver. Ojo. Es esta, ¿no? ¿Estás bajando? Sí, está empezando como a bajar, tío. Baja muy lento, pero estoy bajando. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Es esta? Sí, sí, sí. Eh, que no me muero, ¿eh, Nick? Que me está como... No te voy a decir salvándome, pero sigo aquí vivo. Míralo, ¿pero qué está pasando aquí? Estás bajando ya. Que veo algo ahí en el fondo, Nick. ¿Vale? Eh, que puedo bajar. ¡Madre mía! No te creo. Míralo. Que estoy bajando. Pero qué guapo, tío. ¡Hala! Vale, 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 vale. ¿Dónde estamos? Estamos en una sala nueva, ¿eh? ¿Vale? Aquí hay un... Estoy en llamas, ¿eh? Esto se puede colocar en Bedrock. ¿Y dónde lo ponemos esto, tío? Pues aquí, en Bedrock. No, no, esto... ¡Ah, esto es Bedrock! Esto no es Bedrock, compañero. ¿Vale? A ver, continuamos. A ver... ¿Dónde ha abierto? Aquí ha abierto algo, en teoría, pero no sé el qué. A ver, le vas a darle al botón. Hay un botón, ¿eh? Oye. Ya lo he pillado, ya lo he pillado, chicos. ¡Madre mía! Vale, a ver, ¿aquí qué hay que hacer? Ah, amigo, ya entiendo. Ya lo entiendo. Estos parkours los odio un poco bastante. ¡No, yo también los odio y no los aguanto, tío! Vale, Nick, manténmese abierto. Manténmelo abierto, compañero. Pues no, bueno, no hace falta, a lo mejor. ¿What? Oh, no. ¿Vale? ¿Cómo has hecho eso? Ah, ahí. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¡Para caer directamente! ¡Toma ya! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Qué pro que soy! Vale, y esto es como un laberinto de cristal. ¡What! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Vale, no, no es tan difícil, compañero. Lo hemos hecho ya así en la primera. ¡Oh, hello, Dad! No, no era ahí, no era ahí. ¡Toma, por listo! ¿Vale? A ver, es por aquí. Hay que subir por las escaleras seguramente. Y subimos, compañeros. Hay que volver a subir entonces, ¿vale? A ver, cuidado no caerse. Hay que saber subir y bajar. Vale, y aquí, es en este portal. ¡Uy, va! ¿Dónde estoy? ¡Madre mía, qué raro, tío! ¡Qué cosa más rara, tío! ¡Qué mareo, tío! ¡Vale, vale! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Vamos, compañero! ¡Llegamos hasta el final! ¡Sua! ¿Vale? A ver, ¿qué es por aquí, tío? ¿Habrá algo interesante? ¿Pero esto ya es la salvación? ¿Es la salida o qué es, tío? Parece que es un portal... Esto es infinito. ¡Bro! Sí, a mí me estás dando hacia atrás también, ¿no? Sí, ya decía yo que esto empezaba a ser muy raro, ¿eh? Vale, vamos hasta el otro lado. A lo mejor no, ¿eh? A ver si nos alejamos. Sí, yo te veo alejado. ¡Vale, sí! Era un troleo, tío. Vale, había que volver, había que volver, compañero. ¿Vale? ¡Saltamos! 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 ¡Vale, qué fácil, tío! ¡Madre mía! Ya ves, compañero, Nick, te caes, cuidado. ¡Pero! ¡Vale! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Por qué me haces esto! ¡Salta! ¡Uy! ¡Saltamos! ¡Qué fácil, ¿no, tío? Esto es lo más sencillo que he visto en mi vida, tío. ¡Vale! ¡Y ya estaría! ¡Ya estaría! ¡Y ya hemos acabado! ¡Ya hemos acabado el mapa! ¡Gigi! Pues Nick escapa de la cárcel mucho antes. Lo importante es que tú, Gigi. Lo importante no es el primero. Lo importante es participar, amigo. ¡Ah! Sí, lo importante es salir, compañero. Y tú te has vuelto a caer. ¡Eh! ¡Tú ya no me quieres o qué! Relájate, Nick, que no te he tirado. Ahora sí. Véalo caer así. ¡Qué drástico! ¡Me quedo aquí! ¡Ahora! ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si te ha gustado el like, comento y si te ha gustado muchísimo. No olvidéis suscribiros para más vídeos épicos. Como este tenéis el calender y que en la descripción. También dejaros un like para más vídeos así épicos. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos! ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!